Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me escucha bien, ¿verdad? Que tenía problemas con el sonido hace poco. Ah, yo lo escucho fuerte y claro. Gracias, Daniel. Fuerte y claro. Buenas asistencia. Buenas asistencia. Mucho gusto. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Hola, Danilo Antonio. Le vamos a poner un diezón. También a Ricardo Bermúdez. Buenas tardes. Diez por dos. Fue mareando, se escucha esta asistencia. Está bien, está bien. Gracias. Vamos a estar pendientes. También se encuentra Norma por ahí conectada. Buenas tardes. Buenas tardes, mi asistencia. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Bueno, mientras se conectan, faltan tres minutos para la una de la tarde. Hoy veremos exactamente la metodología inbound y el famoso embudo, funnel, como se dice en marketing. Bienvenida, Jennifer, Giovanna. Hola, buenas tardes. Todo bien. Bienvenida. Todo bien. Gracias a Dios. A la orden. Un gusto. Ok. Vamos a esperar que se sigan conectando. Solo me regalan un segundito. Voy a mover por acá la lámpara. Permítame. Buenas tardes, ¿comperación de más de Ligas? Sí, Ligas. Hola, hola. Muy bien. Ya estamos listos. Voy a activar mi cámara. Ok. ¿Me escuchan, Danilo? Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos, lo escuchamos bien. Ok. Seguimos con la asistencia. En este momento faltan dos minutos y tenemos cinco participantes. Les comentaba que vamos a ver la metodología inbound, es decir, cómo vamos a esquematizar nuestra actividad en redes sociales a través de un esquema de inbound, pero a la vez vamos a ir descubriendo el embudo, cómo es el proceso de conversión a través del famoso funnel o el embudo de conversión. Así que, pendientes para tomar putres y de mi parte también para aclarar alguna duda que puedan tener. Con gusto, vamos a ir, pues, entendiendo cualquier duda. En este momento se conecta Diana Marcela. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Diana? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, doctor. A la hora. Ok. Bueno, vamos a esperar. Son las 12.59. Sé que bien ajetreado. Le toca comer rapidito, ¿verdad? Algo tragadito. Pero bueno, gracias por el esfuerzo. Gracias por dedicarle tiempo al proceso de formación a través de INSAFOR. Ok. Recapitulando, tenemos a Danilo, Diana Marcela, Jennifer Joana, Norma Aidee y vamos a esperar a Ricardo también. Ya está activado. Vamos a esperar quienes más se van conectando. Ahora me aparece Raúl Arturo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Ok. Vamos a esperar. Buenas tardes, Ale. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto. En la orden. Bien, gracias a Dios por aquí. Excelente. Siempre con vista al volcán. Excelente. Gracias. Julia Arriba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenida. Andrea Michelle. Buenas tardes. Yo dije hola anteriormente. Ah, perdone, perdone. Ay, disculpe. Gracias a la orden, Andrea. Un gusto. Ahora saludamos a Yesenia Carolina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un gustazo, bienvenida. Gracias. Y también Yajaira, creo que ya se activó. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Evelyn, también de Celaya, se acaba de conectar. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. A la orden. Bienvenida. Creo que Fanny se acaba de activar por ahí. Buenas tardes, Liz. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. También tenemos a José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, licenciado. Un gusto también por acá conectándonos. Excelente. Mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Siempre con buenas vibras. Estamos todas y todos. Dora Alicia también ya está activada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho para todas y todos y para los que nos han comido. También buen provecho. En un futuro cercano. Ya van a comer. Sé que sí toca a veces. Ok, bueno, tenemos ya 16 participantes, serían 14, habemos dos de inglés corporativo. Saludos a Jorge, por favor. En este momento se acaba de conectar, un gusto saludarle, buenas tardes. Creo que ya está tomando conexión. Hola Ale, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto, bienvenida. A la orden. Ok, pues ya se va poniendo bonito el grupo, ya están 15 participantes. Muy bien, 15 participantes y habemos dos de inglés corporativo. Vamos a ver quién más se conecta, son las 13.03 en el acuerdo de iniciar a las 13.05. Posteriormente estaríamos haciendo otra ronda de asistencia. Aprovechando, para quienes ya están activados, este día vamos a ver la metodología inbound, que es prácticamente una metodología muy interesante. Y yo traigo un cuadro de representación acerca de las etapas que necesita el inbound. Vamos a ver en el chat quiénes se han reportado. Ya Jaira ya saludó y ya le comento que ya tiene su asistencia. Ya Jaira, esté tranquila. Ahí le damos un OK a su asistencia en el chat. Luego tenemos por acá, ya en el tablón de Zoom. Y bueno, estamos esperando que alguien más está como en proceso. Eugenia está ya acá adentro y me escribe por el chat con gusto. Yo le tomo la asistencia, Eugenia, ahorita. OK. ¿Quién más se conectó acá? OK. Voy a rápidamente para efectos de validar, pues, la asistencia. Voy a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que a veces me marca cuando recién se están conectando, no me aparecen. Sara Carolina, sí, ya me apareció por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gustazo, bendiciones. Bienvenidas. A la orden. OK, vamos a esperar que a veces se tarda un ratito mientras se conecta. El contador me tira acá. Ya sabemos que serían 20 en total y todos que somos de inglés corporativo. A ver qué más se me ha escapado. Yo creería que con lo que estamos ahorita vamos a iniciar. OK. Bueno, aprovecho para quienes están ahí, algún snack, ¿verdad? Para tener fuerza. OK, excelente. Entonces, Yahaira y Eugenia, no se preocupen, ya les tomé la asistencia. Me escribieron al chat, ya ahorita ya les anoté. Y, pues, la mayoría ya les pasé. Sarita me confirma. Voy a presentar. Me confirma la presentación, por favor. Está en proceso. Se me dice. Y claro. Listo. Sí, sí se ve. Estamos bien. Sí. OK. Todo bien. Voy a hacer para una quinita aquí la pantallita. OK. Fíjense de que antes de iniciar el Inbound, hacer una recapitulación de dónde estamos ubicados. Qué tipo de mercado. Nosotros, les repito, a veces, por el tipo de rubro que estamos, definitivamente no estamos aptos para toda la demanda de la producción. Es decir, tenemos que analizar en qué rubro estamos, en qué tipo de mercado. Yo les coloco acá cinco tipos de mercado. Y ahí, pues, nosotros ver, esa es la canchita que Dios nos ha dado para poder tecniquear, para poder jugar fútbol. OK. Campeonato, si queremos. Tenemos el producto de consumo. El número uno, es decir, que es el que más está, pues, a la orden del día. ¿Por qué? Porque hay cosas que consumimos prácticamente por necesidad. Es decir, no podemos dejar de consumirlas porque son parte del día a día. En esta ocasión, no tengo a la mano la pirámide de Maslow, pero creo que la mayoría de los que han estudiado esa parte saben que hay necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, necesidades de seguridad, etc. Es una escala en la pirámide de Maslow. Entonces, sabemos que los productos de consumo están en una línea en la cual prácticamente están ahí. Son necesidades, en su mayoría de los casos, pues, algunas fisiológicas y otras de carácter de seguridad. Entonces, ojo con eso, para quienes estén en esa parte, podemos analizar que está bien competido porque se hace para grandes cantidades, ¿verdad? Los productos de consumo, por lo cual sabemos de que los márgenes ahí van a ser bien competidos. Por eso les coloco acá el océano rojo, es decir, mercados existentes y el océano azul, nosotros podemos crear un nuevo mercado, ¿ok? Luego tenemos los productos de uso, es decir, aquello que no se va a ingerir, sin embargo, se va a utilizar. Luego tenemos productos industriales. Todos los que están en el segmento industrial saben de que hay un área bien importante que cubrir con el tema de empresas industriales. Tenemos el número cuatro, que son los servicios. Y ahí abarca, pues, servicios de salud, servicios legales, servicios prácticamente de tipo de conocimiento, ¿verdad? Y, por último, los mercados financieros, ¿ok? Bien, acá, obviamente, a veces podemos confundir entre servicios financieros a mercados financieros. ¿Cuál es la diferencia? En que el número cuatro, que son servicios para los amigos que están en el tema de préstamos, ahorro, etcétera, están en la parte de servicios. ¿Cuáles serían los mercados financieros? Serían aquellos que cotizan, ¿verdad?, en bolsa y que se hace la inversión de capital puramente en mercados financieros. Hay diferentes modalidades de inversión en el tema de mercados financieros. Dicho sea de paso, pues, la diferencia entre un mercado rojo a un mercado o el océano azul, es que nosotros tenemos ya una existencia de competencia fuerte, mientras que en el mercado océano azul nosotros podemos hacer la opción de hacer un nuevo mercado. Es decir, satisfacer necesidades bien puntuales. El océano rojo va mucho con las reglas de la industria, es decir, a veces no tenemos mucha influencia. ¿Por qué? Porque ya están las reglas de los costos que se tienen que hacer, entonces no tenemos margen de utilidad. ¿Por qué? Porque tenemos ya reglas del juego definidas. En cambio, en el océano azul podemos desafiar y crear nuevos paradigmas de uso o de consumo. Y en el océano rojo siempre se explota la demanda y en el océano azul generamos y capturamos la demanda. Es decir, ya no hay una presión, no hay una obsesión con nosotros poder estar ahí compitiendo. Es decir, en el océano azul, todos tenemos espacio ahí, siempre y cuando podamos reconocer a cuál mercado vamos nosotros a atender. Entonces, ¿por qué ponía esta parte? Pues para que veamos a qué tipo de clientes le vamos a tirar el mensaje antes de pasar acá a la metodología Inbound. Ok, así que solo me comentan si está bastante visible. Ok, vamos a activar ahí. ¿Se logra ver o le doy zoom? Sarita, ¿está bien así o le doy más? No, yo digo que sí está bien, sí está bien. No le damos un poquito más. Ok. Fíjense bien. Todos quisiéramos, si yo les pregunto, está claro que todos vamos a decir, todos queremos cerrar tratos a la primera, ¿verdad? Todos queremos cerrar venta a la primera. Pero si ustedes se fijan, hay un trecho entre el color verde al color como rosa y el rojo, ¿verdad? Que sería lo ideal ya fidelizar. Pero aquí hay un camino que nosotros tenemos que evaluar para hacer campañas de marketing. Es decir, lo primero, la atracción, ¿con qué lo vamos a hacer? Con SEO, con Google Ads, Facebook Ads, redes sociales, ¿ok? Donde tengamos presencia. Y obviamente son los contenidos, son los que van a generar la atracción. Entonces, todavía no podemos convertir si no figuramos que el SEO, nosotros lo hemos ya establecido cómo va a ser nuestro SEO. Entonces, por eso les ponía un poquito la lámina esta para decir, en productos de consumo se puede decir de que prácticamente la gente ya no necesita mucho como detonantes. Entonces, ahí como estamos en Mercado Rojo, los productos de consumo, ahí se va a ir más a las ofertas, más a los precios, más a esa parte, ¿verdad? En cuanto a que sean productos que tienen que ver con el uso, con los servicios, ahí sí tenemos que nosotros validar que realmente, pues, tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Perdón, perdón por la demora. Ahorita le tomamos la asistencia, a la orden. Gracias. Bienvenida. Ok. Entonces, veamos nosotros aquí, José Luis, estaba levantando la mano. Sí, licenciado, con respecto, quiere decir que en la cuestión de los que son productos de consumo, decía, es un océano rojo. Exacto. Exacto. Sí, de hecho, todo lo que es consumo masivo, todo lo que es al por mayor, pues, sabemos que es un océano rojo, está bien competido, y los márgenes son, pues, bastante ajustados. Milagro, buenas tardes. Con gusto le... Hola, buenas tardes. Sí, para que me tome la asistencia, correcto. Con gusto. Gracias. Sí, con gusto. Ok. Entonces, para traer, hacemos uso de lo que es el SEO, ¿ok? Para empezar a traer, es decir, nuestro contenido, yo siempre reviso páginas a diario, casi siempre sabemos de que una imagen es cierto, dicen más que mil palabras, pero habría que ver que, me había prometido, vamos a ir viendo acá el embudo. Bueno, aquí viene la etapa del posicionamiento. Es decir, que para que nos encuentren, el SEO necesita visitas orgánicas. Es decir, nuestro contenido tiene que llamar la atención a través del perfil de cliente que nosotros estamos apostándole. Por eso les digo de que a veces no necesariamente con una sola publicación nosotros vamos a obtener resultados. Por cierto, en la semana ya para cerrar, que sería a partir del lunes, vamos a ver las campañas, cómo se ordenan los tipos de anuncios, cómo se denomina la campaña, cómo van los tipos de anuncios para el segmento de mercado. Y por último, los diferentes diseños que podemos nosotros validar para no solo quedarnos con un solo tipo de anuncio, que ya con ese yo voy a pescar. Es decir, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a pescar con anzuelos, saben que no es lo mismo que pescar con atarraya, ¿verdad? O alguien va a pescar con trasmayo en alta mar. Sabemos que dependiendo el tipo de pez, ¿dónde lo podemos agarrar? ¿Dónde lo podemos pescar? Entonces, de igual manera podemos empezar a validar pensando en esos públicos. ¿En qué rubro estoy yo? ¿Y cómo voy a empezar a generar ese encuentro? Si ustedes ven acá el posicionamiento en el embudo, el KPI, pues es el Key Performance Index, que quiere decir una medición de los indicadores clave, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que a través de palabras clave la gente nos va a encontrar. Un consejo que les doy cuando utilizan los hashtags, a veces se ponen muchos y solo con tres o cuatro nosotros podemos dar la orden o el algoritmo de él está buscando, ¿verdad? Entonces, es como cuando mandan a alguien un bodeguero nuevo y le dicen que cuando es primera vez no sabe dónde están los anaqueles, no sabe dónde están los casillos, no sabe dónde están ciertos estantes. Entonces, le va a costar. Lo mismo sucede en nuestras redes sociales, que realmente no estamos colocando en nuestro contenido orgánico, prácticamente keyword posicionado. ¿Qué les puedo recomendar? Utilicemos el Google Trend. El Google Trend, la versión gratuita, ayuda, pero si podemos pagar la suscripción, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque ahí me va a tirar cuáles son las palabras clave que ya están posicionadas y que el motor de búsqueda ya las tiene como ya apartaditas. Es decir, aquí está el tren. Es decir, el Google Trend es las tendencias que se están sonando. Por ejemplo, si digamos que ustedes, los amigos de la cooperativa, de repente dicen, queremos lanzar esta campaña, veamos cómo está posicionada esa palabra. Yo utilizo dos cosas. El Google Trend, se los voy a escribir en el chat. Y utilizo el Google Alerts. El Google Alerts lo que hace es que le envío un correo electrónico cuando la palabra clave suena en cualquier red social. Puede ser en una página web, sonó en un Twitter, sonó en cualquier publicación. Obviamente, se segmenta con palabra clave, mi municipio y mi rubro. O sea, esas tres palabras claves se tienen que programar para que el Google Alerts me tire. Lo ideal sería mi marca, ¿verdad? Mi marca, mi municipio o los lugares donde tengo presencia. El Google Alerts y el Google Trends lo que hace es prácticamente buscar cuáles son los temas de tendencia para nosotros irnos a esa tendencia y llegar con un mensaje que esté acorde a mi producto. No sé si ustedes se han fijado cuando han habido sucesos virales. No voy a mencionar marcas por temas de cualquier conflicto acá. Pero si ustedes se han fijado, hoy con lo de la cantante, ¿verdad? Colombiana y su ex esposo, ¿verdad? Español. Resulta de que se armó una campaña. Ella, pues, montó su campaña, su problema, su situación. Obviamente, sabemos que fue tendencia. Pero a veces en el Google Trends podemos encontrar qué palabras están siendo más buscadas en mi rubro. Entonces, para utilizar hashtag ya posicionado, se puede utilizar esa aplicación. Se lo voy a escribir acá, el Google Trends, para que nosotros veamos en mi industria cuáles son las palabras claves que están sonando. Porque a veces nos quedamos con lo más básico, por ejemplo, ropa, moda, blusas, mujeres. Pero eso ya está como que a veces bien complicado para que el motor de búsqueda pueda filtrarlo. Mejor busquemos cuál es el tren que, aunque a veces, como repito, puede ser que un artista la posicionó, un futbolista posicionó alguna palabra, tendencia, algún político, etc. Ahí podemos ver cuál es la tendencia y, de repente, hacer un mensaje, como muchas marcas hicieron. Por ejemplo, ¿qué hizo la marca de reloj? Que no te salpique y no sé qué, que no sé cuánto. ¿Verdad? Claramente no sé qué. Y todavía creo que muchas marcas lo están utilizando. Entonces, si nosotros descubrimos una palabra que está ahí en el wiri wiri, decía un comentarista de fútbol, ahí podemos agarrarnos de esa palabra que ya está posicionada porque a veces eso nos pasa que los hashtags que nosotros utilizamos prácticamente no se encuentran porque no están posicionados por alguna tendencia. Para aquellos que de repente me dicen el hashtag es prácticamente el signo de número que se utiliza para poder etiquetar una palabra clave y que sea relevante para los motores de búsqueda. O sea, le voy a poner acá el Google Alerts. Y también una tercera herramienta de Google Analytics, pero esa ya la vamos a usar para lo que son las campañas, para ver dónde pegó, en qué territorio pegó más. El Google Analytics nos va a servir ya para hacer mediciones que sería la semana final. Ok. Entonces, tenemos posicionamiento y tenemos acá la atracción. Bueno, lo vamos a lograr con SEO. Obviamente, si ustedes ya están pagando campaña, ¿verdad? Que están poniéndole dolaritos diarios, semanales, mensuales, tienen que verificar también qué palabras están posicionadas, pero también qué segmento de mercado yo le voy a apostar. Yo, un consejo que doy es que se esté analizando los perfiles de los clientes que me están visitando. Lo podemos hacer nosotros con la misma plataforma de Facebook. Nosotros podemos utilizar el Facebook que se llama Administrador de Páginas, ¿verdad? Ese es gratuito, y con el Administrador de Páginas podemos llevar una estadística. Ahorita se lo voy a colocar. Porque ahí él me va a tirar la estadística de qué territorio están siendo consultados mis posts, ¿verdad? Mis videos o todo contenido que yo estoy compartiendo en redes sociales. Ahí voy a poder validar para mis campañas de ads. Porque usualmente lo más básico es que yo digo, ok, voy a buscar hombres de 30 a 50 años que residan en tal lugar y pues que sean de este municipio. Normalmente sí las tiramos las campañas en cuanto que nosotros primero vemos las tendencias de los posts que ya hemos publicado, ver a dónde ha tenido más impacto. Es más recomendable que en base a eso nosotros montemos las campañas pagadas, ¿ok? Y en cuanto a las redes sociales, ver cuántas tenemos y si realmente vale la pena tenerlas. Porque a veces, les decía, se abre Twitter, se abre Instagram, se usa el Facebook. Y realmente a veces no es necesario que nosotros estemos realmente en todas las plataformas, ¿ok? Aunque discutíamos que TikTok, hoy pues prácticamente la mayoría de marcas ya están pues metiéndose a ese rollo. ¿Por qué? Porque tiene bastante viralidad. Es bastante bueno de utilizar porque ahí ya le da la opción de edición de videos, ¿ok? Así que no sé, ¿alguna consulta en este momento con respecto a la parte de la atracción? Es decir, ¿cómo podemos nosotros establecer esa primera parte del proceso de cierre de ventas? Si me consulta alguien por ahí, Danilo, siempre está ahí interactuando. Sí, profesor, está muy interesante. La verdad que yo pienso que dentro de la gestión del funnel de ventas, esta es la parte un poco más complicada. Porque es el primer paso del reclutamiento, para llamarlo de alguna forma. Y de la calidad de desconocido, como bien lo dice la palabra ahí, que atraemos, depende de la calidad de la salida, de la cierre de ventas y de la fidelización. Es un tema bien escabroso porque hay que estar muy bien preciso, uno, del buyer persona, del perfil, muy bien definido. Uno, y eso es una de las partes más complicadas. Dos, es asociar ese perfil con la necesidad y hacer el match con mi propuesta de valor. ¿Verdad? Y tres, buscar esa rutina, ese medio, porque esas son propuestas nada más, que más se acerquen a la posibilidad de establecer un primer contacto con ellos y captar su interés. Creo que es la parte más difícil porque ya es lo que viene de convertir, ya vamos filtrando un poco más a profundidad y las necesidades, ofertas, demandas se vienen acercando. Y al que no corresponde se autofiltra y se sale del proceso. Este es un funnel que es como los rayadores, tiene un montón de hoyos por todos lados. Y ahí se van saliendo, ¿verdad? Esos atraídos que no tienen potencial de conversión. Bueno, ya cuando vamos a cerrar, me parece que ya hay al menos un primer contacto, ya hay por lo menos una señal de interés, ya hay por lo menos a lo mejor hasta más de una comunicación. Y ya se trata de ir cerrando el negocio, ¿verdad? O la posibilidad de. Ya el tema de fidelizar es como cuando ya tienes una novia, ¿no? De ti depende que la conservemos, de la calidad de relación que le brindemos, etc, etc, ¿verdad? Pero ya es un cliente que cerró venta, ya tuvo una experiencia con nosotros y es un poco más, un poco diferente la estrategia de fidelización. Pero para mí, la primera fase es la más desafiante, porque allí es como cuando tiramos redes, vienen hasta ballenas, ¿verdad? Depende de qué tan grande tiremos las redes. Podemos tirar a cardúmenes, podemos tirar a conchas, pero de repente se nos mete un tiburón blanco y nos va a asustar por ahí. Ok, excelente. De hecho, con el comentario que hace Danilo al cierre de su intervención, yo como estuve ahí en el tema de mariscos, hay diferentes estrategias, diferentes tipos de peces. Por ejemplo, los peces para lonja, para poder vender un buen filete, son de alta profundidad y son de distancias bastante, prácticamente fuertes, es decir, ya X mía, ¿verdad? En la cual, pues, se encuentra el robalo, el dorado, pues, peces que son bastante apetecidos. Solo para tener una idea, ¿verdad? Entonces, alguien dice, no sé, para quienes no conocen esa parte, los pescadores le dicen la murraya, la murraya para una zona costera, es lo que usted decía, el pescadito que a nivel de pesca es desechado. Entonces, a veces puede pasar eso en las campañas de marketing, es decir, ¿hacia dónde voy a tirar? Si voy a conseguir para lonja, tiene que ser, pues, un área de pesca y obviamente se requieren más recursos, es decir, embarcaciones, material de pesca, que el personal esté capacitado, ¿verdad? Porque no solo van a ir a colocar, hacer uso del equipamiento, entonces lo mismo sucede aquí a nivel de redes sociales. Depende de la industria donde usted esté, así va a ser, pues, el grado de interés que tenemos que colocarle al CEO, es decir, solo para llamar la atención de esos desconocidos y para que me visiten. Y aquí empieza, me voy a adelantar ya la parte amarilla, o tipo mandarina acá, ¿verdad? Tenemos el CTA, que ahí creo que está la clave para convertirlo más rápido. El CTA es Call to Action o el famoso llamado a la acción, ¿ok? Es decir, en la atracción se va un contenido bastante genérico, es decir, estoy mostrando al público mi publicidad, un video, un reel, ¿verdad? El reel sabemos de que quien lo posicionó fue Instagram, ¿verdad? Son videos que sean cortísimos, no videos largometrajes, sino cortitos. Quiero expresar una idea, es una buena oportunidad de un, de una atracción, pero los CTA van a ser los Call to Action, los llamados a la acción, pero van acompañados con formularios, es decir, donde yo voy a empezar a filtrar a esas personas para convertirlos en mis clientes. Por ejemplo, yo me fijo de que de repente se lanzan una publicidad y está claro el, digamos, el precio, muchas veces se publica, se publican los beneficios, se publican fechas, el arte, el diseño, pero de repente los CTA, de repente hay como 40 o 50 CTA que nosotros podemos hacer como detonante para ver si realmente la gente me va a comprar. ¿Cuáles pudieran ser? Por ejemplo, los amigos de la agencia de viajes que tenemos por acá. Reserva ya, tenemos hasta el, ¿qué es? 5 de marzo, tenemos hasta el 15 de marzo, reserva pronto, cupos limitados, ¿ok? Entonces hago un llamado a la acción, ¿para qué? Para que se agilice el proceso de que solo me llamó la atención, porque a veces hay publicidad que cualquiera nos enamora, ¿verdad? Nos dicen, wow, yo quisiera unas vacaciones en Colombia, yo quisiera un crucero, de hecho anoche me tomé el tiempo de estar viendo las publicaciones de los amigos, pero a veces piden lo que es privacidad, no sé si está Nicole por acá, para hacer un ensayo de ver cómo podemos hacer los CTA en el caso de ellos. No sé si está Nicole Burgos y me confirma y si ella autoriza, pues podemos hacer una práctica, aunque no con diseños acá, ¿verdad? Pero en base a las publicaciones que yo estuve leyendo de la marca, vi los cruceros, habían de diferentes precios, de 600, 700, 900, 1.200, 1.300, 1.500 dólares, pero ¿cómo validamos un CTA para empezar a filtrar quién solo merodeó mi página, solo pues le dan ganas de ir a los viajes que tienen ellos ahí? Eso no me confirma la compañera, pues, si da permiso de poder hablar, ¿y cómo podemos ver ese proceso de funnel con una marca que ya está haciendo publicaciones? Si no, alguien me dice, me dice voluntario y dígame, yo estoy en este rubro, ¿cómo podemos hacer nosotros para mejorar el proceso de conversión? ¿Sí? Yo creo que no está la compañera Nicole. ¿Alguien voluntario que se anime? Estaban los compañeros de, vamos a ver, Ancora, no sé si les gustaría el tema de equipos de seguridad, guantes, tenemos calzado. Ok. Bueno, tenemos la conversión, los CTA, es decir, los call to action, reserva ya, cotiza aquí y ponen un contacto directo, ¿verdad? O algún llamado a la acción, ¿ok? Reserva ya, este, cupos limitados, los CTA van a hacer un llamado a la acción, es decir, ¿cómo hago que las personas les den sentido de urgencia para poder, nosotros, poder establecer un contacto de conversión y cerrar una venta? En el caso de Sarita, ¿verdad? Está en un rubro bastante complejo. Sin embargo, se puede filtrar con los CTA, ¿verdad? Que ellos puedan establecer para poder hacer un contacto ya de conversión. Bueno, no sé si nos puede comentar, Sarita, ¿cómo está ahorita el proceso normal de venta para poder atraer a posibles, pues, prospectos? ¿Cómo se está manejando ahorita? Bueno, fíjense que acá en la empresa, o sea, hace más de año y medio, no tienen a alguien en específico para el área de ventas. Y ahorita lo que yo les estoy apoyando es justamente en el rediseño de la página web, que lo tenían caóticamente arreglado. O sea, lo que hay ahorita es una mejora increíble comparada con lo que yo diría. Y lo otro, este, pues, como son dos empresas, uno es el laboratorio, el análisis de agua, el cibail, el cibail, el cibail y la otra es plantas de tratamiento. Son dos cosas distintas y con laboratorio toca mandar correo, concretar citas, visitar clientes, mostrarle los análisis que tenemos. Y así es como hemos estado, digamos, convirtiendo y haciendo un servicio de venta. Lo otro es porque, pues, hay reglamentos por el Ministerio de Medio Ambiente y por banda. Varias industrias están como pendientes de las cosas nuevas que sacan esas dos entidades y nosotros tenemos ese servicio de análisis. Entonces, están en una constante comunicación con nosotros para ver si los tenemos o si no los tenemos, o están subcontratados o acreditados. Y con el tema de ATEX, que es plantas de tratamiento, este, por el momento, como están bastante satisfechos con trabajo, están colaborando con varias empresas, como uno puede decir, las, de los clientes, este, pero, no sé cómo explicarse. Entonces, los ingenieros que van y hacen construcción gris o las plantas, en realidad, o de darnos el dividimiento, tienen como su misma red de proveedores, clientes, y entonces, entre ellos, tipos, porque hacemos venta interna. Ok. O es mercadeo de boca en boca. O sea, es como, ah, yo te recomiendo poder ir con ATEX y llamar y preguntar por esta persona porque ellos tienen esto y esto, y así es como hemos estado haciendo. Y yo, de la parte de redes sociales y de la parte de página web, es donde me he estado apoyando estos últimos cuatro meses, porque no lo tenía. Ok. Ok. Bueno, en el caso de ustedes, el contenido es más business to business. Obviamente, ahí, el contenido tiene que estar más como enfocado al tema de los grandes tomadores de decisiones, porque no es un producto, o más bien, es un servicio complejo que lleva ciertos estándares. Entonces, yo no sé si les compartí la vez pasada en el feedback de que se tiene que hacer el refresh en el cual se conecte, por ejemplo, ahorita hay un tema bien importante. Si usted se fija, hay unos cambios a nivel de país que se está procurando que se lleve a un nivel superior pues los territorios en diferentes rubros. Es decir, va, por ejemplo, hoy el tema de CISO hace años prácticamente era un tema pues que era tema de inversión. Es decir, pues se miraba con bastante cautela porque requería inversión no solo en recursos económicos, sino que tiempo que el personal necesita estar en capacitaciones que hoy ya son prácticamente un hecho, ¿verdad? de que ya está bastante controlado. En el caso de ustedes, yo le diría de que va la línea más de esa conciencia de medio ambiente, en la cual si algunas empresas de repente han estado resilientes a poder conectar esas oportunidades, de poder modernizar sus procesos, aquí creo que hay una gran oportunidad para lanzar campañas, más que todo de sensibilización. Es decir, porque hacía yo la apreciación de la marca, obviamente aquí va mucho el tema ese, ¿verdad? Cómo sensibilizar que el contenido genere ese detonante. Les voy a contar un ejemplo que a mí me ayudó mucho. Dice que yo trabajé con proyectos de turismo, había un problema, creo que todos lo conocemos, con el tema indiscriminadamente, se vendía lo que era el huevo de tortuga. Y se estaban afectando las seis especies, de las seis hay cuatro que anidan en todas las costas salvadoreñas y me llamó la atención porque unos consultores de otros países, Costa Rica, México, que tienen proyectos muy buenos con el tema de conservación de la especie, obviamente, fíjense que habían gastado pero dineral en campañas anteriores que no habían dado resultados para no hacerlo como muy violento. Es decir, llegar pues con palo, ¿verdad? A las zonas pesqueras o a las zonas de playa, porque la gente lo hacía porque necesitaba ganarse un dinero, pero se estaba afectando lo que era pues la fauna marina. ¿Cuál fue el truco? Fíjense que se montaron unos talleres que no se les dijo directamente que era sensibilización, sino que se nos hizo ver que iba a haber emprendimiento, iba a haber, por ejemplo, apoyo a los lugareños para poder emprender en otras áreas. Y así poquito a poquito se fue metiendo el tema de la sensibilización en los talleres que había de emprendimiento, donde sin decirle a la gente, mira, te vamos a educar sobre no comas huevos de tortuga, a mí me impactó tanto porque yo en su momento fui alto consumidor, eso sin saber pues que yo también era parte del problema. Entonces, me impactó porque se logró de una manera con talleres de emprendimiento, obviamente la gente andaba buscando formas alternativas de poder ganar dinero, entonces por ahí se agarró, se pudo sensibilizar. Entonces, podemos hacerlo como la mielita que le ponemos a la medicina amarga, no sé si me doy a entender, cómo podemos ahí el tema de ustedes atacar a través de sensibilización un poco subliminal, ¿verdad?, para que los actores no les digamos que van a invertir de solo, ¿verdad?, en cambiar esos procesos, sino que cómo indirectamente o directamente estamos nosotros siendo causantes o metidos en un problema, ¿verdad?, de contaminación o, permítame, hay un micrófono. Es normal, hay que probar ese control allá en la casa. Hola, hola. ¿Qué es el control? ¿Dónde está el bol? Ninguno, hay que venir. Muy bien, vamos a, aquí ya silenciamos. Ok, entonces resulta de que cómo podemos, o sea, a veces estamos en unos rubros bastante delicados que no tan fácil se convence a los clientes que puedan adquirir mis servicios. Entonces se tiene que hacer una sensibilización, campaña de sensibilización para que de repente pues podamos recibir nosotros a esos clientes, ¿verdad?, que van a poder meterse al rollo que nosotros estamos. Por ejemplo, compañeros de tratamiento de agua, sabemos que no es de todos los días, ¿verdad?, que alguien va a decidir invertir. Entonces necesitan sensibilizar bastante. ¿Para qué? Para que tanto empresas, futuros, digamos, inversionistas que también quieren venir al país, pero de repente quieren venir a invertir ya con normas diferentes de poder tratar las aguas, etcétera. Incluso en el tema de turismo deberían de ver también, Sarita, si se pueden hacer alianzas estratégicas, participar. Yo sé que lleva costo porque hay que moverse, pero fíjense que hay playas que están en esa línea, el Sonte, el Tunco, no todo, ¿verdad?, pero algunos proyectos han venido de inversionistas en turismo que quieren hacer las cosas bien, quieren colaborar a no contaminar, pero de repente dicen, ¿y quién me ofrece ese servicio? ¿Quién me ofrece esa oportunidad de yo invertir inteligentemente por las políticas, obviamente, de cultura que traen otros inversionistas? Entonces ahí se pueden hacer alianzas estratégicas, talleres, en zonas turísticas, donde se pueda invertir en ese tema, o el sector industria. Ver que industria, de repente, pues no ha querido, porque todavía no ha sentido quizás la presión, de poder hacer esos procesos como manda la ley y que puedan apoyar en esa parte. De hecho, de mis excompañeros, nosotros fundamos un comité, hubo una sola empresaria salvadoreña que se atrevió a lo que es decidir, decir, ok, mi negocio, no hay aguas negras, pero por lo menos no voy a consumir el mar, y se metió a invertir en poder ella tener su forma de no verter a través de esta sensibilización. Como le repito, es como cuando alguien lo evangeliza, porque dice, no, bueno, la salvación es personal. Así lo mismo pasa con los negocios. Todos tenemos algunas partes de poder contribuir a la solución de un problema. No sé qué opinas, Sarita. Sí, el año pasado como que concretamos, le digo como que concretamos, porque ya lo llevó otra área, este, con un, con una empresa que tenemos una alianza sobre, sobre agua, vertederos de agua, y sí, se trabajó justamente en esa área. No sé, no sé, se dijeron que íbamos a hacer un proyecto con ellos, como también tiene que ver el tema de municipalidades, esa es otra, y de la acompañación que pueden generar, no trataron agua bien. Entonces creo que quedaron en el ese estratégico, correcto, en ver qué se iba a hacer y como que me enteré que iban a regresar para ver qué había, qué recolectaron información y en qué iban a proponerlos ellos para trabajar con ellos, con estas personas en el área de la libertad. Ok, excelente. Tenemos también, pues, la zona de la Costa del Sol, tenemos bastantes destinos, que también, pues, hay inversión. También tenemos la zona aquí de, se está bastante fuerte, la zona del Boquerón. También tenemos el Lago Cuatepeque. O sea, bastantes, bastantes sectores que se puede echar un vistazo donde poder meterse, ¿verdad? Y las zonas, pues, industriales también que están emergiendo, que uno puede echar ahí un vistazo, ¿ok? Voy a cerrar con el color naranja, el color amarillo. El CTA, lo que tenemos que hacer... Rosa... Hola, hola. Hola, profesor, ya lo vemos, ya lo escuchamos. Hoy sí me sabotearon. Bueno, pero no se atornó, muchas gracias a Dios. Ok, estábamos con Sarita. Hay temas complejos, pero voy a volver a presentar, que se me descargó aquí la presentación. Tú no me confirmas, Danilo. Estamos con el CTA, es decir, a veces estamos. Somos bastante... Siento que es por cultura, a veces somos bastante como penosos en activar CTA bastante agresivos. Hace dos años estuvimos en un curso de ventas virtuales y siempre nos decían de que el call to action tenemos que hacerlo de una manera bastante, se oye feo, ¿verdad? A veces como agresivo, pero el call to action nos va a ayudar a que no dejemos mucho tiempo. Es decir, como cuando la persona está en la vitrina, ¿verdad? Y quienes hacen venta de mostrador y de repente lo ven que estaba de ver. Entonces uno dice, ya va a entrar, ¿verdad? Espero que se pueda. Entonces el call to action es que en la vitrina pongan un rótulo, ¿verdad? Que diga, esta acción yo tengo que hacer o por lo menos yo estar al pendiente de que voy a hacer entrar a ese cliente que no se me quede en la vitrina. Eso es lo que pasa con las redes sociales. Es como la vitrina digital donde la gente anda husmeando. Pero los call to action ahí fallamos. Es decir, no son como contundentes. Nosotros lo aplicamos, por ejemplo, con el tema de los cursos. El call to action es, por ejemplo, nosotros cuando ya teníamos prospectos, no dábamos mucho tiempo. Es decir, yo ya, digamos, iniciamos una semana de campaña. Teníamos que el día miércoles ya una llamada y le decía, fíjense que ya los cursos pues ya son limitados. Necesito los papeles, ¿verdad? La documentación para poder cerrar ya la convocatoria. ¿Por qué? Porque había pasado cuando yo conocí ese rubro, que por cierto los amigos ingles deportivos están ahí. Resulta de que a veces nosotros cometemos el error de hacer mucha procrastinación. Es decir, no, pero es que ya faltan tantos días para llegar a la meta. O los que trabajan con meta saben que nos esperamos hasta la fecha que ya vamos a validar esa meta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pequeñas metas y con los call to action poder acelerar el proceso y cumplir la meta. ¿Ok? Entonces necesitamos formularios. Es decir, ¿cómo tenemos nosotros ahí los formularios que nos puedan ayudar a poder empezar a filtrar los clientes? Y decir, este cliente está frío, este cliente está realmente tibio y este cliente está caliente. Ahora con este vamos a cerrar rapidito. Pero ¿cómo yo mido eso? ¿Cómo tengo yo formularios que me puedan ayudar a poder ir filtrando? Nosotros lo que hacíamos cuando hacíamos la campaña de los cursos, se lanzaba curso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces el CTA era para cursos de tal índole, el contacto es este y tienes hasta tal fecha para poder reservar. ¿Ok? Los formularios que nosotros creábamos, los creábamos a quesito. Es decir, empezábamos a vaciar la data de cada vendedor, ¿verdad? Y decirle, ¿y tú qué te dijeron? Este cliente tal cosa, este cliente. Pedíamos los comentarios. Es decir, este no está tan caliente, ¿verdad? Entonces está tibio y estos están fríos. Entonces agarremos estos formularios y empecemos ya a acelerar el proceso de cierre de la venta. Entonces si no estamos utilizando algún formulario como para poder filtrar, entonces vamos a estar con esperanza de poder cerrar tratos y no hemos filtrado pues esos clientes. Las landing pages para los que tienen página web nos ayudan a poder retomar los datos de las personas que visitan, pero yo le tengo que dar normalmente pues algo a cambio. Es decir, normalmente en las páginas web, para quienes tienen página web, ¿qué le puedo ofrecer yo? Como el maní, ¿verdad? Que le ofrecen de cortesía o una muestrecita de queso, ¿verdad? Cuando le das una degustación, ¿qué puedo yo dar a cambio? Para que la gente me pueda llenar mi página de aterrizaje. Eso significa, ¿verdad? Landing page. Y las personas puedan registrarse en mi web y que yo sepa cuántas personas están circulando, ¿verdad? En mi página web y están dejando sus datos para yo poder posteriormente establecer una comunicación. La web, obviamente, sabemos que se tiene que optimizar, que sea bastante pues amigable. Se llaman páginas responsivas, es decir, que pueda ser visible tanto en dispositivos móviles, en tablets, en computadoras, porque a veces resulta de que cuando se monta la página web, a veces no es muy amigable para muchos dispositivos y cuesta navegar ahí en la página web. La UI y la UX también tenemos que ponerle mucha atención. Es decir, la user interface es prácticamente la interfaz del usuario, ¿ok? ¿Qué tan fácil la gente puede navegar en mi sitio web? ¿Qué tan fácil puede comprar si tenemos e-commerce? Y la user experience, es decir, que tan satisfecho se queda la persona al visitar pues mi sitio, ¿verdad? Y se queda pues maravillado de que puede hacer compras rápido, fácil, incluye todo ahí en un solo lugar. Danilo abrió el micrófono. Ah, perdón, sí, lo acaba de decir usted, profesor. El término de UI y UX, yo se lo conocía el UX y lo relacionaba con la experiencia del cliente efectivamente, pero se parece mucho y tiende a confundir con la interfaz del cliente, ¿verdad? Porque es la forma en cómo nosotros interactuamos con esa plataforma web. Y el UX tiene que ver más con el nivel de satisfacción, me queda claro. Ahí está la respuesta, gracias. Ok, sí, el user interface, yo siempre les hago las recomendaciones. Yo inicié un grupo ayer en la noche y fíjense que les decía que cuando yo miro las páginas hay que ver varios aspectos. ¿Qué tanto estoy, tengo la perseverancia de compartir contenido? ¿Por qué? Porque si imagina yo veo una página que 30 de tal fecha, de ahí por el 5, posteó, pasaron dos días, dejó un día por medio. Entonces, el interface del usuario, nosotros tenemos que saber que a diario la persona, media vez yo le doy de alta a una página, esa página está siendo visitada. Esa es una. La segunda, cómo estamos nosotros poniendo la forma más fácil que la gente interactúe en mi página web, cómo la refiero. Si yo, por ejemplo, este post, yo de una vez le digo directamente contacta a fulano. Aquí está Juan Pérez, él se encarga de, digamos que estamos con viajes, paquetes de vacaciones. Aquí está José Álvarez, él se encarga de cruceros. Y así, así como hacer esa interface, lo más práctico, ¿verdad? Para poder, porque resulta que a veces no está esa rueda de caballito, ¿verdad? Que de repente alguien escribe y de repente le dicen, ah, aquí está el número de teléfono, llaman al número de teléfono, nos contestan, o si contestan, pues salen enojados. Buenas tardes, ¿quién habla? No hay protocolos a veces de atención al cliente. Entonces, la interfaz del usuario es cómo yo le voy a acelerar el proceso al cliente para poder atenderle a través de mi página, lo que sea, página web, Facebook, Instra, cómo yo le voy a dar una experiencia bastante adecuada, pero también cómo él va a poder fácilmente hacer el proceso de aclarar dudas, ¿ok? Porque resulta de que a veces se deja más confundido, ¿o no? A veces el cliente quiere aclarar una duda y de repente como se maneja tecnicismo o se maneja algún tipo de información que desconoce para los que están en el rubro de tecnología, de repente le dicen, no, que mire, que los KB, que no sé qué, que no sé cuánto, y se queda el cliente, ¿verdad? Entonces, ya mejor nos preguntan. Yo, API famoso. ¿Y qué es eso? Ok. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo la interfaz más fácil? Es decir, que el cliente pueda aclarar dudas rápido o que lo atiendan rápido, que se le aclare todo, también los miedos que tiene, que nosotros podamos interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene miedo a través de la compra que quiere realizar? Pero a veces somos muy fríos, siento yo. A veces, a mí me pasó mucho con los vendedores de los cursos. Yo les decía, miren, imagínense una persona con alto poder adquisitivo, de repente va a ser totalmente diferente la forma de tratarlo, a alguien pues que de repente está como que mire y ese es el precio, no hay ningún recargo, o mire que no sé qué, y realmente no se paga tal cosa, o mire y esto viene incluido. Entonces, en ese proceso, mientras nosotros hagamos una interfaz bastante práctica a través de eso, ¿verdad? Porque aquí antes de convertir tenemos que ver aclarado todas las dudas, todas las condiciones de compra que estén bien claras, ¿verdad? Porque después ahí vienen los problemas y que nosotros hablemos pues claro y que aquí podamos ya pasar al proceso de cierre con una manera pues práctica, ¿verdad? Que a la gente no le cueste y que podamos cerrar tratos rápidos. El remarketing, creo que la mayoría tenemos que hacer remarketing, ¿por qué? Porque les decía, usted subió un post, vio que están comentando, o alguien hace una crítica a veces a algún post, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y por qué lo critica? Ah, habría que ver esto, si es un tema que puede causar controversia. Podemos hacer un remarketing, ya sea por relanzamiento de la publicidad o que se le esté dando seguimiento. No esperar a que llegue el día de cierre de una promoción, sino que estar haciendo cada día. Es decir, agreguemos esta publicidad original, la volvemos a volver a programar o la volvemos a compartir para que se esté refrescando prácticamente el proceso de promoción y que obviamente no nos quedemos con el mismo post. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente se deja un post y de repente las personas interactúan acá y después nosotros volvemos a lanzar. Tenemos que ir en ambas publicidades dando seguimiento a los que ya están comentarios antiguos y con los nuevos que volvemos a compartir. ¿Por qué? Porque a veces se nos escapó un dato, ¿verdad? Y hay quienes deciden mejor lanzar otro post o de repente se habían dado cuenta que ya no había existencia, ¿verdad? Y de repente, pues, o son pocas existencias cuando se lanza alguna publicidad. Entonces, el remarketing tiene que ver con eso, ¿verdad? Estar bastante pendiente de poder hacer el proceso de volver a mercadear un producto, un servicio a través de nuestras redes sociales. Ya casi estamos finalizando. Estos dos se parecen. El CRM, creo que la mayoría están familiarizados, creo yo. El Customer Relationship Management. Tiene que ver cómo administramos las relaciones, ¿ok? En esta parte, cuando nosotros cerramos un trato, vamos a ver los términos y condiciones con los cuales cerramos un trato. Vamos a ver las preferencias del cliente, quién lo quiere a domicilio, quién lo quiere pasar a traer a la tienda, quién va a reservar con tarjeta de crédito, quién va a reservar con tarjeta de débito, quién de repente exigió algunas cuestiones adicionales, de repente algo que hubo alguna objeción. ¿Por qué fue la objeción en el CRM? Pues nosotros tenemos que establecer una bitácora y cuál ha sido la evidencia de ese proceso para poder cerrar trato. Por ejemplo, yo me acuerdo una empresa con la que cerrábamos cursos, ellos me dijeron así bien claro, mire, así de arromplón. Dice que nosotros sí necesitamos estas condiciones, ¿verdad? Necesitamos esto, esto y esto y esto. No todos pidieron las mismas condiciones y al final a veces a uno le toca hacer un poco como la mía extra y pues realmente poder evidenciar que con cada cliente no voy a tener a veces las mismas condiciones. Incluso hay personas que son bien como meticulosas al momento de hacer el cierre, ¿verdad? Y nosotros teníamos que dejar evidencia de cómo ha sido el proceso con cada persona, con cada empresa o con cada institución en la cual nosotros podemos validar que con cada cliente se ha hecho de diferente manera. Sí, escucho. El workflow prácticamente es la manera en que incluye prácticamente las relaciones comerciales. El lead nurturing lo vamos a ver en inbound, pero es el seguimiento de este curso, es decir, cómo nosotros podemos nutrir, ¿verdad? Cómo podemos alimentar esas conversaciones, esas interacciones que nosotros tenemos con los clientes y el lead scoring, es decir, en qué nivel nos posicionan, ¿verdad? A través de las recomendaciones y a través, por supuesto, de las interacciones que nosotros podamos tener, cómo nos validan lo que son los clientes. Ya la fidelización, si ustedes se fijan, se ocupa el mismo sistema, ¿verdad? De workflow, de nurturing, de scoring, redes sociales. Sin embargo, aquí la diferencia es que ya voy a tener un trato personalizado para poder fidelizar a los clientes, ¿ok? Es decir, aquí viene la etapa del corazoncito en la mano, ¿verdad? Es decir, pues antes de tocarle el bolsillo a tus clientes, pues tocarles el corazón. Eso lo decía John Maxwell, ¿verdad? Es decir, pues no podemos nosotros a veces darnos el lujo de tener clientes normales a tener clientes promotores, es decir, aquellos que no solo van a ser nuestros clientes, sino que van a poder llevarnos otros clientes a lo que son nuestras marcas, ¿ok? Así que eso sería, pues, el esquema Inbound Marketing, poquito engorroso, poquito largo. Es corto el tiempo realmente para poder validar muchas cosas más, pero eso es lo que nosotros teníamos que hablar acerca del Inbound Marketing este día, ¿ok? ¿Algún comentario, Danilo? Sí, gracias, profesor. La verdad que es todo un mundo esto, ¿verdad? Y yo veo que cada vez se amplía más las estrategias, los instrumentos, y estoy seguro que habrán otros instrumentos o formas de, además del CRM, el email, etc. Y con este tema de la inteligencia artificial, yo creo que nos podemos ir apalancando de alguna forma también para ir planificando estas estrategias digitales. Hay una página que se llama iFinding.ai, algo así, AI. Allí hay más de 600 plataformas de diferentes ámbitos o áreas que ofrecen todos estos instrumentos asociados para el mercadeo digital, para el SEO, para diseño, para video, para hacer contenido, me refiero, para programar, para diseñar websites, por ejemplo, responsiva, que aunque ahora ya con el HTML5 y con todos los complementos, hasta el mismo Python, todos ya ofrecen la característica responsiva. El que no lo es probablemente está bastante desactualizado, pero en esta página nosotros mucho la compartimos con los emprendedores y hay muchos chicos digitales que comparten que le han sacado mucho provecho. No es malo que le exploren un rato y cada uno a lo suyo, ¿verdad? Para poder aprovechar estas herramientas. Son más de 600 diferentes formas y plataformas de aprovechar la inteligencia artificial para todos estos temas. Se los dejo como nota, a lo mejor alguien les saca provecho. Gracias, profesor, por la sesión de hoy. Ok, si lo puede dejar en el WhatsApp, le voy a agradecer el link. Sí, por favor. Y ahí estamos. Ok, ahorita lo comparto. Gracias. Saludos, entonces. Feliz tarde y nos vemos en ti mañana, si Dios nos da vida. Bendiciones. Buen provecho. Saludos. Gracias, buenas tardes. Bendiciones. Gracias. Saludos. Feliz tarde, feliz tarde a todos. Feliz tarde, a la orden. Queda rápido, por favor.